Bueno, y a continuación la opinión de Enfoque Final, como siempre con nuestra directora Nuria Piedra. Buenas noches, Nuria. Sí, señores, muy buenas noches. Vida privada de un político. No hay nada de eso en países que creen que el comportamiento, el comportamiento de un político, de un funcionario público, debe ser tan transparente como sus funciones públicas. En nuestro país los políticos tienen una patente de corso, una protección no consensuada, pero sí establecida de protección. Y cuando un medio se atreve a la afrenta de tocar el tema y sacar a relucir irregularidades en informaciones oficiales versus informaciones privadas que violan la ley, la reacción no se hace esperar. Y la violencia que generan es de un diámetro considerable que arrasa a cualquiera que esté cerca, aunque no tenga nada que ver con lo denunciado. Ráfagas de fabulaciones grandilocuentes que de inmediato denuncian un complot del narcotráfico internacional y manchan honras graciosamente, sin ningún tipo de tapujo para presentar ni siquiera la mínima prueba. Todo porque quieren evitar que se sepa la verdad que debe siempre surgir, como la flor de loto en las aguas contaminadas. Es hora que la espalda de los políticos o funcionarios públicos sea más ancha, para que puedan soportar el peso de los cuestionamientos en aras de transparentar el oficio público y la relación directa con su vida privada. Porque como dijo alguien, lo único verdaderamente importante de los políticos es su vida privada. Buenas noches. Gracias. Gracias.